Para ofrecer los servicios de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, el delegado en Michoacán, Soeta Marinfante, sostuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y diferentes cámaras de comercio de la región Zamora, para invitar a los directivos a recibir los servicios gratuitos de PRODECOM por vía electrónica. Nosotros ofrecemos muchos servicios de manera gratuita, que es la asesoría en una primera instancia, cuánto tienes que pagar, cuáles son tus responsabilidades, etc. Y si detectamos que ya tiene un problema de multa, aclaración, tengo una carta de invitación, eso está pasando mucho en Michoacán hoy en día, nosotros tramitamos inmediatamente una queja en contra de la autoridad que resulte o contra quien resulte. De los 1.200 pagadores de impuestos en la entidad que llegasen a presentar cargos o multas con auditorías, los medios electrónicos ofrecen la ventaja de no trasladarse para realizar los trámites. Incluso el procedimiento que lleve en efecto con nosotros la PRODECOM Michoacán lo pueden hacer por vía electrónica, no nada más es presencial. El 40% de los asuntos que llevamos de la PRODECOM en Michoacán los llevamos por vía electrónica. La reforma fiscal que entró en el 2014 recorta las deducciones personales de todos los contribuyentes, por lo que puede asesorarse con PRODECOM ya sea para su declaración o para los casos de queja de trámites para pensionados. Nosotros podemos asesorar y ayudar a la presentación de la declaración, por lo tanto también estamos amparando a todo aquel jubilado y pensionado que esté en la etapa de retiro de su AFORE y que le van a retener el 20% por miscelánea. Desde Zamora, reportó para SM Noticias, Pablo Torres.